Oración final Bendita y alabada sea la Sacrosanta e Individua Trinidad de nuestro gran Dios y Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo tres personas distintas y un solo Dios verdadero en quien creemos, a quien amamos, de quien esperamos el perdón de nuestras culpas y la salvación eterna, por su infinita misericordia bendita sea porque creó a Nuestra Señora, la siempre Virgen María exenta, pura y limpia de toda culpa original en el primer instante de su ser natural Amén, Jesús, María y José ¿Quién causa tanta alegría? María de Nicaragua Que viva la Virgen Que viva Aplausos a la madre tantísima 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!